Aris... Aris Groofs Ahí, ahí donde marca, wey, Simón Hay que, hay que cambiarle el nombre, bro ¿Qué pedo? Le ponemos... ¿Qué pedo? Casitas al lado de la ciudad Exacto, exacto Te faltan, te faltan 5994 dólares Pues manda el Paypal, wey Dijiste, te voy a enviar 6.000 dólares Este, este es ahí, te faltan 5994, eh Ah, de verga Me cayó un tipo al lado, eh Pues es que no nos han pagado los de H1, wey Ah, ok, ok Agarra, 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 agarra Agarra, agarra, agarra Es que ahí está haciendo... Ahí voy para allá, yolo ¿Soy yo, no, wey? Hostia, estoy presionando, eh, wey Me van a robar, eh En la cama Ah, está del otro lado de la barda, wey Ok, debemos hacer algo con el AK, bro Creo que hay que nerfiarla, wey, chile, wey ¿Viene para acá otro? Mira, por ejemplo, esos eran jugadores pendejitos, bro Así nos deberían de tocar en todas las partidas, bro ¿Modifico ahorita el ranking, o sea? Sí, 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 ahorita, bro Para poder matar y hacer un video chido A ver, aquí узнаz Agarra, 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 agarra Brasil El rock, apagarrang Que onda que peces no olvides que si el video te esta gustando darle like, comentar, compartir y suscribirte y chao chao Pues hay que jugar wey antes de que se pongan tryhards estos perros wey Antes de que se pongan tryhards perros Aquí hay gente a la derecha eh El juego wey, deberia ser un survival to chido acá Si verdad, deberiamos de hacer un survival de este pinche juego Mira aqui hay un carro wey Ay que están abajo, que están abajo Es un choto Yo le dejé apretado a esa madre y esa madre me mato wey No, no se una granada toda bien verga Pero se supone que puedes pintar el skin del carro tambien Aaaaaa Mierda ¿Va a disparar a ese pendejo o no? No, si va a disparar a ese Eh chido que es un marco No, que pendejada hice Hey cara de pito Hey Creo Giro Que ese no es el árbol que quitamos verdad No, no, ese no Porque esta un árbol ahi no No, no, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no, no No, no No, no 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 hacer algo, bro. Con este juego, güey. ¡Le pegué con la revólver en la cabeza, bro! Y a la misma distancia que él me pegó con la escopeta, le pegué yo mucho antes y él me mató. ¡Ajá, já! ¡Espérate! Este perro tenía skins. ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Espérate! ¡Activa la campanita de YouTube para que te deshiquen chingos! ¡Nos vemos hasta la próxima!